La Comisión Americana para las Libertades Civiles advirtió hoy que si el presidente Trump perdona a Joe Arpaio estaría promoviendo el racismo. Durante una entrevista el presidente Trump dijo a la cadena Fox que considera seriamente otorgarle el perdón a Alex Alguacil de Arizona. Bueno, todo esto es que una jueza federal lo halló culpable de desacato criminal por haber ignorado órdenes judiciales de que cesa con diferentes perfiles raciales contra los hispanos. Esto fue en julio 31 específicamente, como ustedes saben, el ex Alguacil, el señor Arpaio, tiene 85 años y fue encontrado culpable además por dos cortes federales. Se espera que el próximo 5 de octubre se dé un dictamen en cuanto a la sentencia, sin embargo muchos creen que por su edad tiene 85 años, que no enfrente esa sentencia de seis meses. Y recordemos también que hace poco él había dicho que él no esperaba nada del presidente, que el presidente Trump lo podría tirar a la basura y que él seguiría apoyándolo. Para ver qué va a suceder.